¿Se pendejo la vio? ¿Eh? 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 ¿Ah, de qué? ¿Eh? 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 ¿Eso es tu? ¿Ahí? ¿Eso es tu? ¿Qué es eso? ¿Eso es tu? ¿Eso es tu? ¿Eh? ¿De qué? ¿Eso es tu? ¿Eso es tu te nega? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.